Pum, 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 partido único, pum, 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 del maíz, con Juan Candidote vamos a ganar, con Juan Candidote vamos a ganar. Hijo de ricos, gente del pueblo, Juan Candidote es el mero bueno, a puro brinquillo de chapulín, de este saltillo quieres heredir. No se le tupe, siempre avanza, quiere ganarse a toda la raza, a los de abajo les da trabajo, a los de arriba lo que ellos pidan. Pum, 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 partido único, pum, 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 del maíz, con Juan Candidote vamos a ganar, con Juan Candidote vamos a ganar. Pum, 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 partido único, pum, 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 del maíz, con Juan Candidote vamos a ganar, con Juan Candidote vamos a ganar. A los más pobres les da sus condones, a los ricotes sus negociotes, y a las del tubo les pone tugurios, y a los empleados sus buenos salarios. Juan Candidote si se la rifa, con todos los niños es la pura risa, la paz y justicia saben mejor, con lonches de atún o bien de jamón. Pum, 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 partido único, pum, 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 del maíz, con Juan Candidote vamos a ganar, con Juan Candidote vamos a ganar. Pum, 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 partido único, pum, 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 del maíz, con Juan Candidote vamos a ganar, con Juan Candidote vamos a ganar.